La importancia de este encuentro está radicado en que los cuerpos directivos puedan tomar mayor confianza, munirse de mayores herramientas pedagógicas y de conducción, y que se pueda socializar y sensibilizar todo esto que amerita el nuevo docente frente a estos nuevos tiempos que son bastante complejos, digamos tenemos una posmodernidad donde nos invita a todos los educadores a estar acordes, porque tenemos un joven que no es el joven de hace unas décadas atrás, tenemos un joven que ha hecho una transversalidad bastante importante y nosotros no podemos estar, a ver, tener una educación del siglo XIX, padres del siglo XX y estudiantes del siglo XXI, digamos, tiene que haber una coherencia, entonces tenemos que estar aquí en una hora. ¿Cómo se puede hacer esta reinvención? Bueno, trabajando en equipo, trabajando mancomunadamente, dejando al lado las mezquindades, ser verdaderamente solidarios y asumir el rol del docente, no desde la galletita vocación, digamos, ponerse el mameluco, ponerse la mochila, ponerse esto que se llama para mí, ¿no? Una cuestión pasión, pasión por la educación, pasión por lo que hago, por lo que pienso y pensando en que en ese joven que está frente a mí o a la par mía, es el ser humano que mañana va a tomar decisiones y que también va a depender de mí de la manera que yo vaya guiándolo.